Y nuevamente, toda la esencia jovenil de la cumbia en México Renacimiento Internacional ¡Híjole! Este amor que me está negando Hace que tenga que llorar y sufrir más Este amor que no has aceptado Solo hará crecer tu soledad y sufrirás Cuando comprendes que no has sentido puedo vivir más Y sin mi amor, tú llorarás Pero ni niña, tienes que entender Pero ni niña, no debes llorar más Pero ni niña, debes entender Que tú no debes llorar más Y sí, sí mi niña, si mi amor no lo quieres Te dejo en libertad, aunque me duela en el alma Este amor que me está negando Hace que tenga que llorar y sufrir más Este amor que no has aceptado Solo hará crecer tu soledad y sufrirás Cuando comprendes que ya sin ti no puedo vivir más Y sin mi amor, tú llorarás Pero niña, tienes que entender Pero niña, no debes llorar más Pero niña, debes entender Que tú no debes llorar más Y esto es el sabor Renacimiento internacional Rebilla Record, la marca de los éxitos que tú llamas Porque tú no debes llorar más